Hoy es 11M, un día triste para recordar. Me pongo a mirar en Twitter y me entero, porque es el único medio que informa así rápido, me entero que hay un sector de gente indeseables que dicen que Pilar Manjón no respeta la memoria de su hijo por hablar claro y por enfrentarse a los que no dicen las cosas torcidas ni mentiras. Es abominable, es una vergüenza y esos que hablan contra Pilar Manjón van a terminar pagándola. Desde aquí, desde mi silla de ruedas, toda mi solidaridad con Pilar Manjón. Ánimos Pilar, no te va a llegar nunca este tuit ni este vídeo. Pero desde aquí, desde Oviedo, yo te mando todo mi cariñón y un abrazo.